No sé si estoy listo para esto, pero ya no hay marcha atrás. Otro hermoso día. Otro hermoso día. No recuerdo la última vez que estuvo nublado y sufrir siempre está ideal. Es una bendición haber nacido y crecido en unión. Nunca salí de aquí, ni quiero. Pienso morir aquí. Ah, huele a eso. Huele a primavera. El diseño del jardín de hoy es muy especial, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Si, tú espera basura. No, 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 no. Ah. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te levantes! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¿Quién está ahí? Tranquilo. Harrison, ¿verdad? No soy uno de ellos. Ah, ¿quién eres? No te preocupes. Me envía a O'Neal. Yo creí que era el único que quedaba. Estoy buscando el núcleo. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Primera planta. El emisor de estabilidad de campo. ¿Emisor? Olvídate de eso. Vine a buscar el núcleo. Debes encender el emisor. Estabilizará el entorno. Sin él, unión colapsará por completo. Entonces el núcleo será lo de menos. Enciéndelo. Afectará su poder. ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto. Te servirá para encender el emisor. Un miembro del equipo menos. Ojalá tuviera más información. No te preocupes, Lily. Aún así te encontraré. No te preocupes. ¡No te preocupes! No te preocupes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué es esto? Esta cámara es tan vieja. Debe significar algo. ¿Qué hiciste tú? 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 Él está jugando conmigo. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Es natural, al fin y al cabo, es una mía. La muerte conservada en mi trapo de plata. ¿Qué hiciste tú? 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 Otra. ¿Qué? ¿Qué es lo que hiciste tú? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Esto tiene que ser el emisor. ¡Suscríbete! Necesita autorización. Conecte una terminal autorizada. ¿Terminal? Se debe referir a este comunicador. Secuencia de reinicio iniciática. Llevas tanto tiempo buscándome... ...que decidí venir. Pero espera. No es a mí a quien buscas, ¿verdad? No. Es a la niña. Deberías sentirme ofendido. Pero, ¿cómo podría? No eres la única persona que quiere su poder. Hay otra que lo merece mucho más. Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables. Lo siento. Pero superaron tu oferta. El miedo irradia de ti. Es hermoso. Pero aún no está acabado. Me llamo Estefano. Y ahora eres mi obra de arte. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! No se sigue reteniendo. ¡Que se�ija! ¡Si, manita! Se inicia, 90 segundos mar nothing. El sistema se reinicie. Esa cosa impide que el visor se active Ahora solo resistiré hasta que el visor empiece 80 segundos para que el sistema se reinicie 70 segundos para que el sistema se reinicie 60 segundos para que el sistema se reinicie 50 segundos para que el sistema se reinicie 40 segundos para que el sistema se reinicie 30 segundos para que el sistema se reinicie 70 segundos para que el sistema se reinicie ¡Suscríbete! 10 segundos para que el sistema se reinicie. Proceso de estabilización. Comenzar. Proceso de estabilización. Bien. Logré salvarme. ¿Pero ahora qué debo hacer? Si se fue, no dejó a Lily aquí. ¿A dónde se la llevó? Debería informar a Kidman sobre esto. Mierda. Quizá afuera haya señal. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creer que usaron a Lily como una suerte de experimento científico. Y tienen el descaro de enviarme a arreglar sus desastres. Parece una broma de mal gusto. ¡Suscríbete! 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 Maldita sea, ese hijo de puta aún tiene a Lily, y ahora tengo que volver a empezar. Restablecimos contacto con el marcador, Agente Kidman. Ya era hora, comuníquenmelo. ¿Sebastien? ¿Sebastien? ¿Estás ahí? Kidman. ¡Por fin! ¿Estás bien? Ese psicópata sigue suelto por aquí. Activé el emisor. Y eso pareció frenarlo. Pero se escapó. Y tiene a Lily. Debe estar asustada y sola. Tengo que encontrarla antes de que le haga algo terrible. Estoy tan cerca. Puedo sentirlo. Queremos encontrarla tanto como tú, Sebastián. Sí. Seguro. No quieren que su precioso experimento fracase. Sería una verdadera tragedia desperdiciar todo ese tiempo y dinero. Hablaba por mí. No por Mobius. Yo... Pasé mucho tiempo con Lily durante las pruebas. Es una buena niña. No quiero que sufra. Sé que las cosas están mal. Pero tengo fe en ti. Debes concentrarte para poder salvarla. Juntos. Sí. Tienes razón. Gracias por los ánimos, Kidman. No te preocupes. Pero ahora hay que descubrir a dónde se la llevó. Me dijo que se llamaba Stefano. Stefano. Recibido. Veré que averiguo y te lo enviaré a tu habitación. Bien. Mientras tanto hablaré con O'Neal. Por si puede ayudarme a localizar a este loco. Es un buen plan. Dime si puedo ayudarte en algo. Y... ¿Sebastián? Sí. Suerte. Gracias. Tengo que descubrir a dónde se la llevó. Creo que ya lo sé. No se esmera en esconderse. Es como si me estuviera provocando. Bueno, si lo que quieres es pelea. La vas a tener. Debo encontrar la forma de llegar. ¿Qué pasa? O'Neal. Soy yo. El emisor de estabilidad de campo está activo de nuevo. Por favor, dime que encontraste el núcleo y que vuelves hacia aquí. Lo siento. Todavía la tienes, el unático. Pero creo que sé a dónde se fue. Sí. Yo también lo veo. Vuelvo a captar la señal, pero ahora proviene del cine en el otro lado de la ciudad. De acuerdo. Otra vez por la médula, supongo. Puede que necesite que me guíes. Estoy en ello. Parece que al volver a conectar el emisor, se estabilizaron algunos de los corredores de ahí. La salida D5 parece ser la más cercana al cine. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí, así que ten cuidado. Llegados a este punto, nada me sorprendería. Sí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. No estoy seguro de qué te vas a encontrar ahí. Gracias.